Bueno, luego de una ardua investigación que viene realizando personal de la Subdelegación de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, anoche 21.50 se procede al allanamiento de una vivienda ubicada en Barrio Alberti, más precisamente en Calle Güemes, al número 700 aproximadamente. En el lugar se procede el secuestro de 218 cigarrillos de marihuana, como así también alrededor de 1.500 pesos y dos libros de papel de arroz que sirven para el armado de estos cigarrillos. Por ese hecho se encuentra un masculino de 36 años detenido por infracción a la ley 23.737 con conocimiento y participación de la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno, Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Habría otros involucrados con respecto a esta situación? Por el momento es el único detenido que hay y se encuentra alojado detenido en la Alcaidía a disposición del tribunal.